1, 2, 3, 4 Rápidamente apareció un vehículo y el conductor se bajó y observó sus pertenencias. ¡Buenos días para todos! Bienvenidos, este es el Devocional Matutino para Jóvenes. Y estamos comenzando este 5 de abril con nuestro mensaje que lleva por título Salvado por la Buena Fama. La Biblia nos dice en Salmo 93, 5 La santidad es el adorno eterno de tu templo. Algunas personas creen que vivir una vida santa tiene más que ver con lo que hacemos que con lo que somos. Nada más alejado de la realidad. Aunque también es cierto que lo que somos se refleja en lo que hacemos, y créeme, la gente lo nota. En el versículo de hoy, el salmista dice que la santidad es el adorno del templo de Dios. Y lo mismo puede decirse de nuestra vida, como lo ilustra la siguiente experiencia. Después de predicar en una serie de evangelización, iba de regreso a la ciudad donde vivía con su familia. Cuando el autobús entró en la terminal de transporte, miró que el reloj marcaba la una de la madrugada. Lo más seguro era tomar un taxi certificado, pero quizá por el cansancio obvio, este pasó y se paró en una zona diferente. Rápidamente apareció un vehículo y el conductor se bajó y observó sus pertenencias. Computadora portátil, iPad, cámara, colocaron todo el equipaje en el maletero y comenzaron el recorrido. Y inmediatamente el conductor le ofreció un dulce, que él rechazó de manera amable. Le ofreció una bebida, pero también la rechazó cortesmente. Le ofreció pan con mermelada y varios otros alimentos. El joven pastor le dijo, Caballero, gracias por su amabilidad, pero no tengo costumbre de comer entre comidas. Asombrado, el conductor le preguntó, ¿Podría repetirme la dirección a donde debo llevarlo? Cuando lo hizo, aquel hombre dijo, ¡Qué mala suerte! Me tocó un pasajero de la universidad dentista. En la ciudad dicen que allí vive la gente más santa del país. Mire, le daré un consejo. Nunca tome un taxi afuera de los autorizados. No se exponga a personas como nosotros que trabajamos en este gremio para robar y adueñarnos de las pertenencias de los pasajeros. Llegaron al destino. El conductor le entregó todas sus cosas y se marchó. El joven mismo entendió que estuvo a punto de ser asaltado o incluso asesinado. La reputación de los cristianos lo había salvado. ¿Qué dice la gente de ti por lo que pueden ver? Si bien es cierto que el exterior no define nuestro interior, sí lo refleja. Hoy deseo invitarte a vivir una vida que refleje el amor de Jesús. Que cuando los demás te vean puedan conocer a Cristo a través de ti. Por eso el mensaje de ArrobaDios para ti hoy es Deja que mi luz brille a través de tu vida y que otros puedan conocerme. No tienes que dar un discurso. Solo vive para mí. Así es querido amigo, aunque tú no lo sepas todos los días, tú y tu forma de comportarte, de hablar, dan un discurso de quién eres y a quién sirves. El día de hoy permite que tu forma de ser grite fuerte, ¡Soy un hijo de Dios! Este es el mensaje de ArrobaDios para ti. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com ¡Gracias!